¿Cómo lo ven las empresas de alimentos en la Argentina? Uno de los sectores que va a tener que competir más con las importaciones que pueden llegar. Estamos con nuestro móvil Jerónimo Mura, junto al abogado, el doctor Funes de Rioja. Muy buenas tardes, Jerónimo. Luciana, ¿cómo estás? Así es, estamos junto a Daniel Funes de Rioja, presidente de Copal y vicepresidente de la UIA, para hablar un poco de este acuerdo histórico para la Argentina. Daniel, buenas tardes. Bueno, ¿cómo cree que va a impactar esto directamente en el sector en el cual usted está involucrado y también en términos generales para toda la industria argentina? Bueno, lo primero que hay que decir es que es muy importante que el MERCOSUR empiece a tener cara de bloque regional. Es decir, digamos, es el primer acto de afirmación de una negociación entre bloques. Yo personalmente creo en el multilateralismo y creo que las negociaciones entre bloques y bloques son mucho más importantes y trascendentes, sobre todo para una industria como la de alimentos, que tiene un potencial no solo en Argentina, sino en Brasil, Uruguay y Paraguay, muy fuerte. Entonces, en ese contexto es un buen preanuncio. A partir de ahí hay que ver dos cosas, sector por sector o subsector por subsector, cómo quedan posicionados, que esto es lo que se va a comunicar desde el gobierno con cada uno de los sectores de los 37 que integran COPAL y obviamente otras ramas de la industria, pero en todo caso en particular con COPAL. Y en segundo lugar, cómo se van haciendo y llevando adelante la agenda de reformas estructurales que la Argentina necesita para ser un país macroeconómicamente estable, previsible, con una inflación, una tasa de interés, digamos, alineándose, incluso armonización de normativas para arancelarias, etcétera, entre Mercosur y Unión Europea. Es decir, Argentina tiene que hacer los deberes para ponerse en orden también frente a este desafío. Con esa visión creo que hay que ser optimista sin perjuicio de los casos particulares que vayan planteándose y adecuándose, como en cualquier negociación, y los tiempos de transición y los cupos, etcétera, que requieran la circunstancia. Daniel... Te está escuchando Daniel Funes de Rioja. Gracias, Geronimo. Muy buenas tardes, Daniel. Muchas gracias por recibirnos. Daniel, a lo largo de esta negociación que se fue acelerando en la gestión de Cambiemos y en los últimos meses, ¿fueron consultados ustedes en relación a el tipo de acuerdo que se podía hacer específicamente en relación al sector de alimentos y bebidas? Bueno, digamos que políticamente en todo momento hemos tenido contacto, lo que no hemos tenido es acceso a las cuestiones que hacían a las particularidades de la negociación, y por ello ahora se abre una instancia de consulta o de comunicación con cada uno de los sectores. Es decir, es distinto, por decir de alguna manera, qué puede pasar con los vinos, con los lácteos, con el sector frutícola, con los distintos, o hierba, café, qué tipos de café están incluidos, etcétera. Esto corresponde a cada uno de los sectores y por ende va a entrar en esta parte del proceso. Pero sí en el marco de la negociación y sí desde COPAL uno está de acuerdo con los modelos de integración. Es decir, Argentina tiene una potencialidad en la industria de alimentos muy fuerte, no sólo para el mercado interno, sino para el mercado externo. El tema es que Europa obviamente también es importante en ello, por ende es una integración que tiene sus complejidades, tiene sus desafíos, pero que hay que afrontarlo. Pero digo, lo más importante es hagamos los deberes para poder integrarnos en forma pareja. Daniel, dos preguntas. Una en relación al sector, por ejemplo, lácteos, que usted mencionó. Ese es uno de los sectores que se supone que se va a abrir una vez alcanzado el acuerdo, aprobado eventualmente por los distintos parlamentos y puesto en marcha. Es uno de los sectores que entraría, por ejemplo, desde Francia, los lácteos franceses entrarían libremente a la Argentina. ¿Hay preocupación en ese sector específicamente? Bueno, en ese sector hay preocupación, por lo pronto ya en las próximas horas se van a concretar las primeras reuniones sectoriales que afectan directamente al sector y lo verán en particular. Yo no quiero anticipar consecuencias hasta tanto el sector no haya dado su propia opinión. Es obvio que en un espacio de integración de esta magnitud hay intereses que están tensionando. También cuando hablamos de las negociaciones con China hay preocupación cuando tratan o fuerzan a primarizar nuestras exportaciones más que exportar con valor agregado. Pero eso forma parte de las negociaciones y me parece que hay que esperar que conozcamos los detalles en cada uno en particular de los rubros. Hoy hemos reunido nuestra comisión directiva, hemos escuchado comentarios de tipo general con respecto a los comentarios particulares vendrán en sus debidos tiempos. Como usted lo señaló, porque acá hay una... Primero, completar todos los acuerdos desde el punto de vista técnico. Segundo, el sometimiento a los parlamentos respectivos y en el medio de eso están los temas de adecuación desde el punto de vista de plazos, de cupos y de productos que entran en cada uno de los capítulos. Usted señalaba, Daniel, la necesidad de que Argentina de alguna manera actualice sus marcos regulatorios en términos de competitividad, leyes laborales, impositivas, etc. Hay elecciones, puede haber o no continuidad de gobierno, puede o no haber cambio de gobierno, pero el parlamento va a estar disputado. Es decir, nadie va a tener el poder absoluto dentro de la mayoría absoluta en el Congreso argentino. Los dichos de la oposición en este momento, muy reacia a ver positivamente el acuerdo Unión Europea-Mercosur, ¿le preocupan a usted? Mire, en particular, yo creo que Argentina, primero que nada, necesita tener políticas de Estado. Las políticas de integración son políticas de Estado. En un mundo globalizado no se puede vivir aislado, ni tampoco se puede pretender exportar sin que haya contrapartida. Entonces me parece que lo que tenemos que hacer es lograr ser competitivos y eficientes. La industria que me toca representar, la de alimentos y bebidas, es, como lo ha dicho Luis Pagani, el presidente de Arco, es competitiva puertas adentro de las fábricas. ¿Cómo hacemos para que sea competitiva con política fiscal, con costos logísticos, con costos laborales no salariales, con tasa de interés, etc.? Eso requiere marcos macroeconómicos donde tengamos un déficit fiscal o un equilibrio fiscal, donde tengamos una tasa de inflación compatible con la del mundo. Y digo, cuando se van dando, ajustando, adecuando esas variables, todo esto se hace un proceso posible. Como lo hicieron también dentro de la propia Unión Europea, donde había muchas asimetrías que tuvieron tiempos de adecuación o de adaptación para poder competir. Yo no veo que nadie tenga que, digamos, obviamente tienen que estar preocupados y ocuparse de esas preocupaciones, tanto del gobierno como nosotros como sector privado, pero también buscar cómo adaptarnos para que toda la industria argentina tenga las posibilidades de competir. A partir de ahí, algunos deberán reestructurarse, readecuarse, transformarse. Pero esa transformación hoy con la industria 4.0 es permanente, es un desafío que tenemos todos. Ahora, Daniel, la Argentina tiene problemas. La clase política que ha ocupado el gobierno, la administración en las distintas etapas desde el regreso a la democracia, no ha logrado poner a Argentina en una senda de desarrollo sustentable de niveles macroeconómicos razonables y de condiciones de vida, la pobreza ha crecido, los déficits, etc. ¿Por qué es pensable que no importa qué gobierno siga después de octubre, en dos años la Argentina pueda entrar en esa senda de macroeconomía razonable, y qué es la que permite tener un acuerdo con la Unión Europea beneficioso también para Argentina? Bueno, yo creo que usted está planteando uno de los temas más desafiantes de la Argentina. A ver, hace 20 y pico de años que estamos discutiendo si tenemos acuerdo con la Unión Europea, pero hace 20 y pico de años que no tenemos estabilidad macroeconómica continuada, cada tanto tenemos estos saltos. En una de esas también esto nos sirve como motivación porque finalmente a la Argentina tener que incorporarse, y no creo que solamente a una negociación con la Unión Europea, planteamos la semana pasada en la cumbre de jefe de Estado en Medellín, en Colombia, de la Organización de Estados Americanos, que hay que mirar también la integración de las Américas. Entonces estos desafíos de integración también nos obligan a tener una agenda que no es una agenda de un partido político ni de un gobierno, que es la agenda del país y por ende tiene que tener metas comunes y tienen que estar consensuadas, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista sociolaboral y desde el punto de vista económico, para saber hacia dónde vamos, porque queremos ser un país de los industrializados desarrollados y no con las vicisitudes que hasta ahora históricamente nos ha tocado vivir. Última pregunta, Daniel, Copal aúna unas 2.200 empresas de Argentina, ¿esto es así? Sí, en realidad son, técnicamente representamos a 15.000, pero que están en los diversos subsectores. Ahora, obviamente dentro de ellos hay mucho microempresa, el 95% de las empresas que representa Copal son pequeñas empresas, obviamente también están al lado las grandes empresas, pero el universo... No, en ese sentido usted reconoce que está en esa entidad gremial empresarial tan clave que representa a esa cantidad de empresas, también pequeñas empresas, ¿considera que es una tragedia este acuerdo? Como dijo el exministro Kicillof. Mire, yo no considero que sea una tragedia, creo que es una oportunidad que tenemos que inteligentemente aprovecharla, tanto desde el punto de vista de la política como desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista laboral. ¿Por qué? Porque asociarse racionalmente para ganar, ganar, no para perder, es decir, ambas partes, no una sola parte. Con un acuerdo, con la parte del mundo desarrollado, con la que culturalmente, históricamente estamos identificados, pero además representa más de 500 millones de potenciales consumidores en el mundo, bueno, creo que es verdaderamente una oportunidad, espero que la podamos aprovechar. Muchísimas gracias, Daniel Funes de Rioja. Muchísimas gracias, Jerónimo Moura. Muy buenas tardes. Adiós, mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a seguir pensando la Argentina, también este acuerdo ahora con Margarita Stolviser. Muchísimas gracias, Margarita, por estar aquí. Gracias por la invitación. ¿Cómo recibiste la noticia?